¿Ya? Ya. Pasó algo raro y no me acuerdo qué fue. ¿Cómo sabes que fue raro? Si no te acuerdas, ¿qué? Que amanecí con seis notas de voz de Alejandro pidiéndome perdón. ¿Por qué no le preguntas? ¿Se puede dormir con Miguel? Esos dos traen algo todavía, lo juro, güey. No, neta. Miguel está muy contentito y así tiene mucha lógica todo. Algo pasó y no tiene que ver con eso. Ay, no me acuerdo. ¡Qué oso! Y no es olegal, eh. Cris. Ahí sí. Cris, 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 ¿estás bien? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Otro mezcalito? No, no. Comí otro mezcalo, ya estás bien, peda. Ay, solo es un petito. Y yo creo que eso fue lo que me sacó de onda. ¡Ey, Cris! Hola, ¿está Hanna? ¡Grey! ¡Rodrigo! ¿Cómo están? ¡Ey, qué hijo, Miguel! ¿Cómo te vas? Bien. Habíamos quedado que no se podían enterar, ¿no? No sé, sería importante, sabiendo que eres el ex de Ale, cuidar esto de la amistad, ¿no? Sería bueno que nadie se enterara, creo yo, ¿no? Tienes razón. ¿Qué averiguaste? ¿Eh? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Todo está bien, ¿ok? Siguen creyendo que eres gay. Hasta Hanna me llamó el ex de Alejandro. ¿Y por qué te llamó así? No sé, güey. Yo creo que de cariño. ¿Ale? Hola, Cris. Acerca de ayer, nada más quería decirte que, la verdad, no sé cómo sentirme respecto a todo, pero si algo sé seguro es que Esther nunca quiso ayudarme con lo de Héctor. Y ya, no pasa nada. Ya pasó. Solo no quisiera que tú te sientas culpable, porque no tiene que ver contigo. No, ay, digo, y gracias por, por pensarlo de esa manera. Todo bien. Eh, pues bueno, me voy a lavar las manos y ahora sí que abran paso porque voy a preparar mi especialidad. Bueno, pues... Descansa. Igual. Ay, no es un besito. ¿Por qué le dejaste plantar? ¿Por qué le dejaste plantar? ¿Dónde está? Yo no soy gay. ¡Gracias!